Tocó para Aguirre, marca Araujo, al rebote que le queda a Aguirre, la pide Delgado, será el centro Delgado o no. Tocó para Barrientos y es buena, ahí puede estar al descuento, vino el centro, ¡Acuña! ¡Gol! De central, apareció el cachete a Acuña, buena de Barrientos, definió Acuña, descuenta central, ¡ay partido! Estamos en 19, gana Lanús, 2 a 1 a central. Bien Barrientos en la jugada que armó por izquierda. En este pase y el centro que no llega para la cabeza, la sacaron de la zona de Martínez y de Braguieri. El centro pasado... ¡Gol!